Dabi, dabi, dabi Mamodade Palamandé Mamodade Palamandé Chúcar, chúcar, quieres palamandé, tú me eres Dicْ Dave, dala, dala, chúcar, zhnqueriaca Chúcar, chúcar, quieres palamandé, tú me eres Dic- Dave, dala, dala, chúcar, zhnqueriaca Hey, na-na-na-me, mamó balala Hey, mamó date, me da o mi que usted Hey, na-na-na-me, mamó balala Hey, mamó date, me da o mi que usted Hey, na-na-na-na, mamó date, me da o mi que usted